Hola, vamos a ver en este minuto cómo debemos hacer un procedimiento de implante labial. Los implantes labiales son rellenos o fillers, como se llaman, semilíquidos. Básicamente son geles de una consistencia más o menos como de plasticina que van a modelar los labios, en este caso de la paciente, para lograr que se vean más bonitos, ya sea porque la paciente tiene los labios muy delgados o quiere darle un poquitito de volumen a sus labios. Y nosotros lo que hacemos es lograr un borde del labio más apropiado para la cara de la paciente. Se anestesia, se hace en un pabellón ambulatorio, no requiere mayores tecnologías, sí requiere una muy buena mano. Lo que vamos a hacer es implantar el gel que habitualmente es transparente o es opaco en el interior del labio. Entonces lo que vamos a hacer es justamente con una aguja muy muy delgadita ya implantar desde fuera hacia adentro y después el filler, el relleno, se deja siguiendo ciertas guías como deben hacerse. Pero aquí está un poquitito la mano del artista. En el fondo cada médico deja los labios como está acostumbrado a hacerlo para que queden bonitos. No todos los labios deben quedar iguales porque si no tenemos como una especie de marca como timbre. Entonces cada persona debe tener la forma de los labios que más le acomode a su cara. Si tenemos caras muy gorditas que necesitan un poquitito más de relleno, caras muy flaquitas que necesitan menos o implante en los labios en zonas distintas. Entonces lo que vamos a lograr es que la cara de nuestra paciente se vea más agradable. El procedimiento en sí dura muy poquitito y inmediatamente después se aplica un poco de frío para evitar moretones y posterior a ello ya la paciente puede hacer su vida completamente normal, se va a su casa, va a comer y seguir con sus actividades diarias.